Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrRawel19 Y me dispongo a hacer un breve tutorial de un generador de obsidiana Uno más antiguo y otro un poquito más moderno Este es el generador de obsidiana más antiguo que se conoce hasta la fecha Que funciona de esta manera Ponemos un cubito de lava aquí, con unos polvetes de reston por abajo Consume un polvo de reston por cada cubo de obsidiana que queramos generar Y funciona así Y este es un método, la verdad que es un poquito más anticuado de las nuevas versiones Yo ahora mismo estoy en una snapshot de la 1.8 Y la verdad que este bug o glitch, no sé cómo llamarlo Sigue funcionando correctamente Vale, aquí tenemos el generador que he hecho yo, lo he improvisado Es más moderno que otros generadores que he visto Y funciona de la siguiente manera Cuando se escucha el psssss Le damos y ya está Y ya podemos nosotros, podemos picar toda esta obsidiana Y listo Gastaremos, como recuerdo, gastaremos un polvo de reston Por cada bloque de obsidiana que queramos generar Vale, y funciona así de simple Y ya está Ahora vamos a ir rápidamente ya A construirlo Tenemos que hacer una superficie así Tenemos que tener tres bloques de ancho, vale Tres bloques de ancho Podéis hacerlo a lo largo que vosotros queráis Porque depende, bueno, si vosotros queréis hacerlo con cubetes de agua O con cubetes de lava, perdón Como estaba aquí, pues lo hacéis Lo largo que queráis Pero será un poquito más tedioso de la hora de hacer el trabajo Vale, acabamos así Dos de profundidad Tres de ancho Así Dos de profundidad Y luego esta última fila del centro La acabamos también Luego Tenemos que volver a reconstruir toda esta Toda esta fila de aquí Y ya está Quitamos el F3 por si molesta a alguien Lo que tenemos que hacer ahora es poner agua por aquí No hace falta que sea toda esta agua Lo que pasa es que funcionará un poquito diferente Y aquí rompemos Colocamos dispensadores Yo estoy haciendo el moderno Porque es el que a mí más me ha gustado La verdad Es el que he improvisado yo en un segundín Y me ha gustado Yo he puesto aquí unas escaleras Para que sea cómodo, vale Aquí tenemos el shift Y polvete de redstone Y aquí una pressure plate Vale, para poder pisar aquí Vale Colocamos un cubete de lava En cada uno de los dispensadores Que lava supongo que conseguiréis en un segundito Y nada Polvete de redstone Aquí Muy bien Y hagamos magia Y ya está Listo Ya tenemos aquí Lo que es la obsidiana Recordad Gastaremos uno de redstone Por cada bloquecito de obsidiana De obsidiana que queramos generar Y nada chicos Yo espero que os haya gustado Este pequeño video tutorial Y nos vemos en las siguientes Hasta otras Chao Chau 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 Chau